¡Alegría! ¡Oiga! ¡Tomba! ¡Tomba! ¡Ajá! 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 ¡Oiga! 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 ¡Vámonos, bello! ¡Vámonos, bello! ¡Oiga, bello! ¡Vámonos, bello! ¡Alegría! Me dice calla, chiquito, no te hagas odiar Pero es por hablar, porque en el rapón no me puede encantar Yo sé qué dirán, te meto a la gran y me dirán toda la vida Porque siempre soy la pica, preventa la gatita Y como en un cabacino, tremendo cocodrilo ¡Ajá! ¡Oiga! ¡Alegría! 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 ¡Y esas palmas! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos Lucho! ¡Alegría! ¡Ha traído el champán y la atacamos! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Eso! ¡Tomba! ¡Tomba! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Polorado! ¡ềuá muy serio! ¡Polorado! ¡Cuenta, Tomerio, huenta, Tomerio! ¡Ayer la he hecho! ¡Ayer la he hecho! ¡Cuenta! Sí ¡Estállado porque no lo has puesto en acuerdo, diría! Sí, sí! ¡Estamos letos, estamos listos! Soy tremenda lagartija, pero a nadie le hago mal A la mamá y a la hija, carreteo por igual La muchacha me sirve, aquí me busca el concurrón Porque soy, aunque no crean, dentro ven el amor Soy tremenda lagartija, pero a nadie le hago mal A la mamá y a la hija, carreteo por igual La chivola me sirve, aquí me busca el concurrón Porque soy, aunque no crean, dentro ven el amor Sí, me dicen aquí, me dicen allá, chico no te hagas olvidar Pero es por hablar, porque en el amor no me puede enfadar Yo sé que dirán, tremendo a la gran y me dirán toda la vida Porque siempre soy la amiga, tremendo a lagartija Y como a nunca vacilo, tremendo cocodrilo Sí, me dicen aquí, me dicen allá, chico no te hagas olvidar Pero es por hablar, porque en el amor no me puede enfadar Yo sé que dirán, tremendo a la gran y me dirán toda la vida Porque siempre soy la amiga, tremendo a lagartija Y como a nunca vacilo, tremendo cocodrilo Que bonito, que bonito Esa es la vida que te gusta, me toca yo ¿Te das cuenta, toca yo? Tremendo cocodrilo Tremendo a lagartija Siempre tomando para no marearse a un Que te llegue a imán ya Así es